¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a Ella Dice. Con el afán de ser los primeros en difundir una noticia, en muchas ocasiones los tabloides propagan rumores que al final resultan ser falsos y por ello hasta han llegado a meterse en serios problemas. No obstante, también ha habido muchísimas ocasiones en las que los chismes que difunden los medios de comunicación suenan tan locos que hasta pensamos que son falsos, pero luego, con el paso del tiempo, se termina comprobando que varias de esas leyendas urbanas han sido 100% verídicas. Hoy te presentamos en Ella Dice, 10 locos rumores de Hollywood que resultaron ser ciertos. 10. Bruce Jenner estaba en transición. Hasta antes del 2015, la historia de que Bruce estaba en transición de hombre a mujer era solo un rumor. Sí, había historias de que el ex atleta olímpico gustaba de vestir como mujer, usaba esmate de uñas, fajas y hasta que tomaba estrógenos muy frecuentemente. Pero fue ahí que incluso su entonces esposa, Kris Jenner, descartó tajantemente los rumores. Sorprendentemente, todo era cierto. Ese año, el famoso admitió ser transgénero y confirmó que estaba en proceso para pasar de hombre a mujer. 9. Ben Affleck salía con su niñera. En el 2015, cuando se difundió la noticia de que Ben Affleck estaba teniendo una relación con la niñera de sus hijos, el chico montó en cólera y hasta amenazó con presentar una demanda a las publicaciones que lo afirmaron. Lamentablemente, un año después, fue su esposa Jennifer Garner quien confirmó que el rumor era real. En efecto, Ben había comenzado una relación con la niñera de sus hijos, aunque según Garner, no tenía nada que ver con el divorcio, pues el romance se había dado justo después de su separación. 8. Katie Holmes y Jamie Foxx sostenían un romance. Corría el año 2013 cuando un extraño rumor acaparó los titulares de decenas de portales de noticias. Aparentemente Katie Holmes, la ex de Tom Cruise y el actor Jamie Foxx estaban saliendo en secreto, pero de esto no había ninguna evidencia. Hasta el 2015, cuando una revista de espectáculos publicó una foto de la pareja tomada de la mano. En ese entonces, ambos evitaron hacer declaraciones y continuaron pretendiendo ser solo amigos. No fue sino hasta septiembre del 2017 que finalmente confirmaron su relación, caminando de la mano en una playa de Malibú. 7. El hijo secreto de Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger pasó de ser una estrella del cine a gobernador de California, y fue justamente cuando terminaba su periodo que explotó una noticia inesperada. Aparentemente, el actor había concebido un hijo con su ama de llaves. La noticia era un secreto a voces, pero nadie era capaz de confirmarla. Hasta que el chico cumplió 13 años. Fue entonces que su madre, Mildred Baena, decidió confesar, pues el parecido entre Arnold y su hijo ya era demasiado evidente. 6. Las acusaciones contra Bill Cosby. Durante años, muchas mujeres alzaron la voz acusando al afamado actor de agresión sexual. De hecho, en el 2005, una reconocida revista norteamericana estuvo a punto de publicar un artículo completo al respecto. Pero se dice que Cosby logró convencerlos para enterrar la historia. Como resultado, los rumores pararon. Pero en el 2014, resurgieron con mucha más fuerza. A lo largo de ese año, fueron varias las mujeres que se presentaron haciendo acusaciones directas contra Cosby, tras lo cual se inició un largo juicio. A mediados del 2018, Bill Cosby fue declarado culpable de tres cargos de asalto indecente agravado y sentenciado a pasar de 3 a 10 años en prisión. 5. La disputa entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall era real. Durante años, hubo rumores de que Sarah y Kim no se llevaban nada bien tanto dentro como fuera del set de Sex and the City. Sin embargo, ambas chicas eran profesionales y no hablaban públicamente sobre ello. Hasta el 2017, cuando comenzaron a correr los rumores de que Cattrall era la razón por la que la tercera entrega cinematográfica de Sex and the City no llegaría a la pantalla. Inicialmente, Cattrall trató de defenderse, explicando que ya no estaba interesada en interpretar su personaje, pero tiempo después simplemente explotó contra su colega, afirmando que Sarah no era ni sería su amiga. 4. La hospitalización de Misha Burton en el 2009 se debió a un colapso mental. Durante el verano del 2009, muchos medios compartieron que Burton había sido internada en un hospital psiquiátrico de manera involuntaria. Todo el mundo decía que había ocurrido algo muy serio relacionado con la salud mental de la chica, pero la ex estrella de Ozzy pronto lo negó, asegurando que lo que había pasado era que había tenido que internarse debido a que se le había complicado la extracción de una de sus muelas del juicio. Solo 4 años después, finalmente admitió la verdad, que fue hospitalizada porque tenía un colapso nervioso y había amenazado con suicidarse. 3. Britney Spears no canta. En el 2013, diversos medios de comunicación pusieron en duda la capacidad vocal de la princesa del pop, asegurando que la voz que se escuchaba en su álbum Femme Fatale era de otra chica. Como siempre, esto sonaba totalmente descabellado, hasta que un hombre comprobó que la voz que interpretaba los temas del disco era la de su hija, Maya Marie, una aspirante a cantante que tiempo atrás había conseguido formar parte del coro de otro de los discos de Spears. 2. La relación de Angelina Jolie y Brad Pitt sí se dio en el set del señor y señor Smith. Hoy en día estos famosos ya están separados y muchos aún los recuerdan como una de las parejas más icónicas de Hollywood, pero hubo una época en la que su relación era un escandaloso secreto. En el 2005, antes de que Brad y Jennifer Aniston concretaran su divorcio, había rumores de que él y Angelina Jolie habían estado coqueteando en el set de la cinta señor y señor Smith, pero Pitt, Aniston y Jolie negaron que los rumores fueran ciertos. Sin embargo, años después, Angelina indirectamente lo admitió al afirmar, mis hijos tendrán la suerte de ver la película en la que sus padres se enamoraron. 1. El matrimonio de Beyoncé y Jay-Z estuvo al borde del colapso. Cuando se difundieron las imágenes de Solange atacando a Jay-Z en un ascensor en la galamette, de inmediato surgieron rumores de que la pelea tenía algo que ver con una relación inapropiada del cantante. Después de ese incidente, Jay-Z y Beyoncé se lanzaron de gira juntos, pero los chismes de que su relación estaba en peligro seguían avanzando. Aún así, la pareja nunca habló sobre esto. Sin embargo, en el 2016, Beyoncé confirmó a través de su álbum Lemonade que Jay-Z la había engañado y que, en efecto, como todos pensaban, su matrimonio había estado en serios problemas. ¿Ya ves? A veces es verdad, cuando el río suena es porque agua lleva. Si te gustó nuestro video, compártelo, dale like y no olvides suscribirte. Yo soy Liz, hasta la próxima.